Accidente en Ruta 9 y Mendoza. Chocan una camioneta y una moto. Ayer por la tarde a las 16.30 horas aproximadamente, una camioneta envistió una moto que era conducida por una mujer en la intersección de Ruta 9 y calle Mendoza. Consecuencia del impacto, la conductora de la moto debió ser asistida por el semi.